y pierde amor de cama que más amor de cama que haciendo el amor bien rico y amor de caballito bien del amor bien sabroso no osada como como la verdad que él me pago mal yo tuve que hacerlo romper todas esas cadenas y esas barreras que tenía amor de cama pues sí esta mujer le entra al espíritu arbólico oiga lo que dice pues sí también el espíritu arbólico tiene porque oiga bien como dijo bueno lo mismo yo yo hablo también la mera neta porque mire que yo no me humillo yo no me humillo yo soy lo que soy a mí me vale me quiso humillar la vida me quiso humillar me quiso humillar dicen que yo lo quise humillar yo no lo quise humillar lo que pasa es que él es el sinvergüenza usted cree que maude lo hizo por hacerle sentir mal a usted maude usted por eso lo hizo sinceramente pues sí porque él me pago mal a mí si él no me hubiera pagado mal y él no no me cuchillara tras cuchilla tras cuchilla en mi corazón porque si él fue un hombre fiel no ya me lo metiste no tiene cuchilla no ya me lo metiste tres cuchillazos sobre de todas las cosas si tuviera cuchillazos en el corazón no estuviera viva no, tres oye bien no estuviera viva, no nada de eso si tuviera cuchilla tras cuchilla en el corazón Maribel fue una, la dientes de oro fue otra, la chichuy fue otra y la de Trujillo y la otra, ah la de Zamora y la otra de Zamora cuántas cuchilladas tengo entre el corazón siete mujeres me lleven en cuenta entonces yo para mí y ni por cerca solo he tenido una nomás ay que mentirioso mire que orgulloso lo dice yo he tenido una dice oigase bien una nomás he tenido bueno pues yo solo la chaparrita de esa vaca que ya se la llevo el marido la que está embarazada que es suyo el hijo no creo que sea mía si fresquito lo dice pues así yo fresquita lo digo también un amor con otro se paga un amor un clavo saca otro clavo ah un clavo saca otro clavo pero un amor con otro se paga quien me dijo a mí es el gordito de ahí de Zamora me dijo puchiga y limaco sabes que te quiero decir una cosa me dice hasta que esa chavala que tenías acá en Zamora me dice que aquel hombre de la moto te la quitó allá estuvo arquilando me dice el de mi abuela dice y fíjate que ese hombre dice no andaba ni nada apenas andaba un colchón y una cobija y sabes que la comida que le daba a esa chava fresco y churri para esto que es fiago y se salía si pero como vos le dabas de hartar con el pisto que te daba a TikTok clarito te digo todas las cosas claritas entonces le digo yo eso quería entonces cuando yo la molesté para traerme la pasamora no quiso venir entonces eso es lo que quería que la panzoneara pero oíste bien que yo me di cuenta esa chavala le dijo a una de las trabajadoras de ahí de la Múrne que esa barriga que andaba que andaba ella es hijo tuyo oiga mao pero es mentira es mentira le digo yo no creo le digo porque no creo que sea hijo mío es mentira porque si fuera hijo tuyo si fuera hijo tuyo a puro machete de la vida has ido a quitar oígase bien esto se descontroló si se está descontrolado mauda tiene un bombón nuevo y maudo supuestamente te comías tiene embarazada una mujer en sábado si supuestamente así viene haciendo el plato maudo tremendo maudo lo que está pasando el espíritu arbólico no nos quiere ver juntos no mauda quiere pajarito tierno y maco tiene una pajarita con un pajarito ya en camino bueno yo tengo mi pajarito tierno y yo lo doy gracias a dios porque esta jiquiera esta jiquiera me he comido algo mejor oiga maco pues si tiene su cara pues si yo también cuando uno le restregan las mierdas en la cara uno más peor lo hace me he comido las mejores hembras cuando yo estaba soltero en Zamora las mejores hembras me he comido yo allá cuando yo estaba en Zamora solito está soltando en Zamora si usted dice oiga bien que meterse ir a un de julio a meterse allá también eso a mi no me ha gustado yo suelto las mejores pupusas están en Zamora pero es por billetes no es por amor si es por amor fuera ahí le estuvieran haciendo alborotos este maco es un caballito desfrenado caballito desfrenado sin rienda no hay no hay quien detenga este caballito para hablar si ella dice 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 la mera neta yo también yo no me voy a quedar callado yo no me quedo callado pues ni yo tampoco me voy a quedar callado jamás marco no me gusta las mejores pupusas las he comido Zamora si habla habla y habla yo me he comido los mejores pajaritos hermosos guapos no feos de 20 de 20 si tiernitos la caballita que estuve en Zabajo tiene 21 años 22 años como se llama chamaca se llama no me recuerdo como que se llama Azucena no sé como que se llama oiga Mauda póngale otra en la lista si póngale otra en la lista la Azucena si la Azucena póngale la lista ajay con María Chichu no quiere regresar que anda sola buscando machos ay de veras solo que tenga los mojotes de veras yo no quiero a María no la quiero acá yo no a María para qué anda juntarte con ella hombre yo he tenido mejores calzones bien bonitas anda juntarte con ella mira es que bonita anda bien gorda ni un montón de mujeres ha de tener María Chichu así ve así ve hermosa semejante pepa pero así de grande y para qué me voy a juntar con María Chichu yo si a mí se me sobran cuando salgo ya escucho porque no la lleva escucho que solito está soltando la sopa si que son el solito suelta la sopa y dice que Yelvin que Yelvin es que suelta la sopa es pura mentira porque él es el él es que suelta la sopa usted también está soltando la sopa entonces yo no me voy a quedar callado yo estoy hablando la mera neta pues yo tampoco me quedo callado ¿no esta mujer ha tenido macos fuera de Magda? acá yo estaba en Zamora estando en Zamora cuatro mujeres tú y allá cuatro si la que le lavaba la ropa la que le lavaba la ropa es una la tal María cuatro tres en Zamora y en Zamora dos en Zamora y dos en Zamora uy que se ve bien me gusta yo quería otra hembra también que quería conmigo y ahí me dice mira cuánto le daría a usted a una hembra usted a una hembra billete billete si si amor amor por amor no hay nada si usted viviera con usted me dice me dice me dice ella es que por amor no hay nada mire ve yo a una hembra por el ratito cien lempiras cien pesos muchísimo dios y un fresquito entonces me dice para irme a costar por cien pesos mejor no me acuesto con nadie entonces me dice me dice ella yo me dice que yo me voy a quitar el calzón por cien pesos de chancho de chancho por usted me dice por cien pesos es que son mujeres que tienen gran necesidad por eso él ya lo declaró que se va a ir a la verga porque como tiene mujeres por donde quiera por amor por eso que no anda pisto paga por amor cien pesos ella quería que viviera y a mi pisto no me da ni mierda oígase bien ella quería que viviera con ella pero quería que le diera mil pesos en la semana pero solo iba a vivir una vez conmigo solo un día martes es un día yo le dije que sí que estaba bien pero a la hora cuando doy la vuelta dije yo esta señora que está loca que seguro será que tiene oro en la cosa que tuviera oro ahí no le doy no le doy mil pesos le dije dije yo en mi pensamiento todo di la vuelta y me safería y el pisto cuesta hacerlo el pez muere por su propia boca delante de usted este es del chisme él lo ha dicho delante de usted y de yo de toda la gente que nos está viendo si es toda la gente que está viendo en Estados Unidos y todo el país él lo está diciendo clarito muere por pescado pero eso pero bueno el pescado muere porque por la boca usted está soltando la sopa también con los maridos que ha tenido por eso yo también yo suelto la sopa también y no me ha callado marco fue una estrategia que hizo Mauda para que usted soltara la sopa Mauda mejor no se ha metido con nadie Mauda no dígale que así te quería agarrar así te quería agarrar que me jodieras todo que soltaras toda la sopa que vos tenías contra mí te quería agarrar pero durante yo bueno durante Yelvin Yelvin no ha venido a grabar no me ha hallado con un hombre ya puede ser broma ya puede ser mentira pero lo que yo yo no entiendo pero como pero como esa mierda es un show verdad Yelvin que es un show que estamos haciendo porque la verdad las cosas no son así como él como él ha soltado la sopa él sí él sí la soltó él sí él sí la soltó usted estaba bromeando hasta dónde era él yo estoy bromeando hasta dónde llegó hasta dónde llegó él con su sopa esa cajita de Pandora de Macos está bien fuerte está bien fuerte dos en Zamora y dos en Zabá sí una que vale mil el balín a la semana ajá el balín a la semana vale mil Trujillo Trujillo le acepté le acepté por ese piso por mil pesos y solo solo por un día solo por un rato y solo el día martes que le quedaba libre no dije yo no mil pesos son mil pesos como el lugar mil pesos yo esta señora mejor que le huele pija porque se lo gane cuánto es lo máximo que ha pagado el compa Macos el maestro Rochi por un balinazo lo más que he pagado son 100 empiras oiga que sinvergüenza una papita oiga oiga por una papita una papita y un fresquito y 100 pesos a María Chichuy le dio eso no a María Chichuy de gratis me lo daba a mí cuando vivió se lo prestaba de gratis el ñato de gratis solo le invitaba un fresco y un pastelito y a 15 pesos oiga que sinvergüenza señora Jesucristo poderoso pero sin es de Mauda pero sin es de este hombre esto me da asustado si una palomita y un refresco y 100 pesos y afuera calzón no, el sol está la sopa bien soltada tremendo la situación Mauda yo quedé así como dije María ajá así quedamos nosotros con la jeta abierta así quedamos nosotros es pícarito es que es pícaro es que la neta es neta pues yo hablo bueno bueno yo voy a un tema voy a un tema ahorita un tema vos vas a la iglesia te vas a arrodillar te rodillas y le vas a pedir perdón a Dios por todo lo que has hecho conmigo y con las sinvergüenzas que has hecho eso puede hacer también cualquier rato se hace no pero es que no no es que cualquier rato lo vas a hacer y te vas a estar violando a la ley mientras tanto el pajarito sale a volar a buscar a buscar cangreja yo creo que voy tonta puedo hacer eso pero en la iglesia pero yo a arrodillarme le gusta no me le voy a arrodillar tampoco ¿cómo? ¿qué es la rodilla? no vaya a arrodillar te vas aquí a volante no me le arrodillo no tampoco esto tiene que ser allá en la iglesia pues vaya a hacerlo a la iglesia ni allá tampoco en mi arrodilla vaya a hablar la iglesia vaya a ore a dios allá ¿qué fue mi amor? ni allá tampoco no me arrodillo bueno señores nos vamos Marco ha soltado la sopa ¡soltó la sopa! todo lado para Juanquil y Marco